Se llevó a cabo el Festival de la Calavera organizado por el Patronato Fernando Celada, promansión de las personas ilustres en Xochimilco, donde se montó una ofrenda en honor a los músicos de esta demarcación y una ofrenda prehispánica dirigida a Xochipilli, Príncipe de las Flores. Se contó con la participación del grupo de guitarras del profesor Ulises Becerril y la puesta en escena de Cuando se nos sube el muerto. A las 20 horas, gente de Xochimilco se reunió para el Flash Mob en honor a Quirino Mendoza y Cortés, autor del Cielito Lindo. Nosotros queremos ensalzar, queremos levantar a este gran personaje, al profesor Quirino Mendoza y Cortés, quien muchos se sorprenden cada que les platicamos. ¿Por qué él? Pues porque él es el autor del segundo himno de México, por quien conocen a México en todo el mundo. Cielito lindo. Un año más que el patronato Fernando Celada realiza su ofrenda en la rotonda de los personajes ilustres de Xochimilco, reportó Jessica Gómez.